Hola, buenos días. Bueno, vamos a echar otro ratillo de palomillo, como todos los días. Hoy voy a soltar a los borrados, que vuelen los dos borrados estos, que son cruzados en valenciano y en ese con clase, y el baleado, cruzado, lo que sea esto. Como muchas veces digo que es baleado, otros me dicen que es cruzadillo, bueno, ya está, que sea lo que quiera. El volar lo tiene, como digo, más feillo, pero luego no va malamente. Va bien el palomillo. Vamos a ver. Este es el que más afectó la muda de todo. Este, y ahora el azul está también un poco torpecillo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí de poquito a poco que vayan rompiendo, como digo. Bueno, vamos a ver este. Este sí, este palomillo es muy ligerico y esto va a ver. Mira, mira cómo sale. Se sale como un ratón. Ese palomillo es más ligero y le afecta bastante menos. Este es más pesadillo, pero que no es tampoco una barbaridad, ¿eh? Tampoco una barbaridad, pero que sí, que es un poquito más pesadito que el otro. Bueno, y este, el hermano, tampoco le afectó tanto. Mira, ahí va, como un león. Van como fiera. Mira. Este le cuesta al animalillo más volar, ¿sabes? Y se entretiene más que los otros y ahora mismo, pero que luego es un campeón. Además, este estamos hartos de verlo en los vídeos y este palomillo funciona muy bien, muy bien, ¿eh? Ya va mejor el palomillo. Ya va mucho mejor. ¿Ves? El negro. Y el borradillo. Bueno, el próximo día le haremos un videillo también a los azulillos otra vez, a los cruzadillos. Yo también le digo, que hace ya días que no... que llevan a encerrar unos pocos días. Y también los soltaréis de camino por el amor de un videillo. Y ya está. Bueno, el otro lo he encerrado. Lo he encerrado para que no tuvieran tanto visaje. Sobre todo los pichoncillos esos, ¿no? Pero qué tontería, porque aquí tengo los otros que lo están viendo. Aquí tengo los otros. Al final, eso que yo digo, el blanco parece ser que es una hembrilla. El zarandalín parece que es un... O más ese no, seguro, pues son hembras. Y el azulillo puede ser que sea macho. Vamos a ver. Bueno, y aquí tengo... Vamos a echar un vistazo a esto. Aquí tengo preparado el biberón. Y mira qué cosa. Es que también esto ha complicado mi vida yo desde luego, pero bueno. Vamos a ver. Míralo. Mira qué cosa. Tengo aquí. Mira qué cosa. Este es... Que ahora lo voy a echar. Hasta el diálogo viene el bucho vacío del todo. Este es vallo. Hijo de mis giannanzas con clase. Es el que tenía la paloma sola, que lo estaba criando la paloma sola allí en el cortillo. Y me lo he subido porque estaba viendo que se le iba a morir. Se le iba a morir. Ya no es lástima ya que un cañoncillo y como está, que se le muera. Lo cogí, lo anillé y todo. Pero el otro día, vamos, no tenía buché ninguno, nada. Y era casi ya mediodía. Total, que me lo cogí, me lo traje y fuera. Míralo cómo estaba, ¿eh? Llevo un par de días echándole. Está precioso. Un ovallillo de masarillo. Y vamos, unos vallos. Y además, ni vallo ni azul. No voy a dejarlo que se vaya a morir. Que luego nos guste. Vale, que no nos guste. Ahí lo tengo metido en la cajetilla. Y ya está. Y aquí tengo otros dos compañeros para el vibrón. Que este, mira cómo está allá. Que esto come ya solo, seguro. Esto come ya solo. Mira cómo está. El otro va a llovillo. Chiquitín. Mira cómo está. Qué bonito. Esto come solo, seguro. Míralo. Estos son hermanos de ese de la cría anterior. Mira qué palovaco. Qué bichaco está hecho. Este come seguro. Además, es que no le voy a echar ni de comer hoy. Y el hermano, el chiquituzo es este. Y encima parece que es un machillito. Mírala. Ahí con la alilla remangada. No dicen que los que tiene la alilla remangada son machos. Pues este la tiene remangada. ¿Veis? La alilla. La remangadilla. Este es el hermano de ese. Y mira, sin embargo, qué chiquitín. Pero mira qué parrata tiene. Mira qué narices tiene. Estos son cruzados de Gierne en Ciclasi. Los dos. Gierne en Ciclasi. Así que vamos a ver cómo sale la cosa. Esto, vamos, precioso los dos vallos. Ese ya trae vallos. El otro huevo no nació. Pero es que dáse cuenta la variación de uno a otro. Es que parece su padre. Que será ahí supuestamente. El macho parece que es un machillo. Y el grande, yo qué sé si no sea otro. No tengo ni idea. Bueno. Y ahora quiero que veáis otra cosa. Que mira, que estoy con esto hoy y vamos. Como el tonto con el pito. Ayer me regalaron una mensajera. Mira. Me regalaron unas cuantas mensajeras. Vamos a ver. Mira qué bonita. Mira. Esa dos. Ya estoy aquí. Para mí es una hembra. Ese de la esquina parece ser que es una hembra. Perdón. Está uno con la gargantilla. Y ahora por la mañana más. Pues. Y este borradorillo. Veis que es de pico TAS. Y para mí es una hembra. Y para mí el macho. Esto es un macho. Creo. Pero mira qué cosa más bonita de mensajera. Mira qué cosa. Me regalaron más, eh. Tengo aquí otro par de ellos. Aquí tengo otro par de ellas. Mira qué cosa. Mira qué cosa más bonita. Esta de arriba es una hembra clara. Y eso de abajo es un machillo. Debajo eso. Mira qué preciosos son los palomones estos. Estos palomillos es que vamos. Estos vienen de línea. Vienen de línea afuera los palomones estos. Vamos a ver que yo no los quiero para competir ni mucho menos. Solamente los quiero porque me gustan. Y me los regalaron ayer. Ayer me los regalaron. Mira. Estos rojos. Los dos. Una pareja de rojos. Mira qué bonitos. Ahí. Ahí que te vean. Mira qué cosa. Son preciosos. Están asustados los animales. Demasiado, ¿no? Me los trajeron ayer tarde. Y está un animalillo asustajete. Entonces, pues vamos a ver. Que yo no los quiero ni para nodrizas ni para Dios que lo he visto. Me los quiero por... Vamos a ver. Por ser mensajero. Que yo no los quiero para nodrizas. Yo para palomos, para criar. Tengo palomos. Además, los míos crían todos. No tengo ningún tipo de problema en eso. En que cría los palomos. Pero bueno. Mira. Esto no voy a poder hacerle volar. Porque estos palomos, claro, no están volando. Esto es imposible. Vienen de lejos. Pero en todo caso, lo que hacen es perderse. En todo caso, se pierden. Entonces, pues... Me los regalaron y les digo. Este, mira. Estas pelunas. Y yo es que le picotea el azulillo ese. O azulilla. Yo creo que una azulilla. Así que ahora lo cogeré y lo apartaré. Y ya está. Y ya nos desengañamos también de lo que sean todos. Estos tres. Aquello es una pareja clara. Y estos palomos, pues... Yo qué sé. No lo sé. Este azul, esto lo tengo por un macho. Ese de allí, creía yo que para mí es una hembra. Y este, pues, estoy en duda. Esto no lo sé. Me espero. Mira, le picotea. Ahora lo voy a apartar. Lo voy a apartar. Que no se te lee. Mira, ¿eh? Arrulla, pero eso no tiene nada que ver. Las hembras también arrullan. Así que puede ser perfectamente otra hembra alborrado este. Pero mira qué cosa más preciosa. Ya digo, los quiero, hombre. Pero es por... Por ser mensajero. En sí. Entonces, pues, esto no voy a poder hacerle volar. Pero lo voy a coger y... Y le voy a sacar. Le voy a sacar y... Y a los hijos, pues, les voy a hacer aquí un apartamento. En la otra habitación. Y lo voy a tener ahí. Lo vamos a soltar de vez en cuando. Y lo vamos a soltar a ver hasta dónde llega. Por probarlo nada más. Y vamos a ir probándolo. Como algunos compañeros hacen. Y lo vamos a ir probando cada vez más lejos. Y más lejos. Y más lejos. Hasta que lo echemos la mochila. Y vaya donde está mi hija. Que está en el otro del mundo casi. Así que... Lo iré soltando cada día más lejos. Hombre, ha hecho la cuenta que tengo. Si no les pasa a estos nada también, ¿eh? Si no les pasa nada. Y ya está. Por gusto de ver hasta dónde llega. Pues estos palomos que me encantan. Los mensajeros me encantan. Esto, la cabeza que tiene. La inteligencia que tienen estos bichos. Es que me encantan. Entonces, pues... Vamos, lo referí un día. Y entonces... Un amiguete. Bueno, amiguete no. Este es pariente mío. Pues me lo ha regalado. Y ahora vino por aquí. Que a este vive bien retirado. Pero... Y me los trajo. Dice... Ya verás cómo... Lo que vuela es esto. Y que tiene una bandilla de mensajeros. Que le gusta bastante. Y me echó esos cinco. Yo no sé por... Ya ves tú. Me pedí haber echado un par de parejas. Y dice que los pilló así a... Al tricote. Y ya está. Así que aquí los tengo. Vamos a ver cómo... Cómo funciona. Y a ver si crían. Y ya los hijos pues los hacemos volar aquí en la casa. Y ya está. Que yo ya digo. Para nodrizas no los quiero. Yo es solamente por el hecho de ser mensajero. No es por nodrizas. A nodrizas ya he dicho que yo tengo palomos de sobra para criar. No me hace falta mis mensajeros ni mucho menos. Pero estos palomos... Esto me ha gustado a mí de siempre. De siempre me han gustado mucho los palomos estos. Y bueno. Y ha llegado la hora también que... Que tenga. Y ya está. Que apaño unos cuantos. Ahora que tengo más tiempo pues... Voy a apañar, apaño unos cuantos y ya está. Y me distraigo. Nos divertimos con esto también. Haremos cuatro vídeos luego de sus hijos y de todo. Porque esto ahora mismo tiene poco que ver. Ahora mismo está el animalillo. Ya ves tú. Ya es que me lo trajeron. Míralo cómo está. Está el animalillo ahí. Eso está este. Y vamos. Es muy normal. Es muy normal. Y luego ya... Cuando ya pongan esto me lo llevaré al cortijo. Y allí en la habitación lo suelto y ya está. Y al mismo tiempo no ocupo yo los cajones aquí. Estos están provisionalmente aquí. Ya me lo llevaré al cortijo y lo suelto allí en la habitación. Y que críen allí. Bueno. Y ya está. Y aquí tengo los otros. Que estos tengo también en este pichón. Los voy a cojar y los voy a cambiar con... Y los voy a llevar a su cajón para soltar los próximos días. Lleva ya unos días sin volar también el pichón. Porque aquí... Y quito los dos pichones chiquitines. Y lo suelto es. Y que huele otro día. Y ya está. Vayan los animales volando. Y ahora le echaré de comer a los chiquitines. Es que tengo un corte de trabajo que me llega al cuello. Con estos dos de los palomos. Ahora cogeré. Le daré un limpiocillo a algún cajonzucho que vea peor. No ator ni mucho menos. Como digo que yo no voy a estar todos los días raspando cajones. Ni mucho menos. El que está más eso. Además los palomos están limpios. Los palomos no están sucios. No están nada. Vamos a ver. Que no tienen nada que se pegue. Ni mucho menos. Que algunos están un poquillo más sudillos. Bueno, mira que esté. Vamos a ver. Que yo, como dije el otro día, con 60 años no voy a cambiar ahora. Entonces pues yo los tengo así. Y los palomos están perfectamente. Ni una pluma manchada. Ni una pluma en mal estado. Ni nada de nada. Los palomos están perfectamente. A ver si veis un palomo feo. Y decir, coño, es que lo tiene abandonado. Eso ni pensalo. Ni pensalo porque estos bichos me gustan mucho. Y de abandono vamos en la vida. Estoy yo sobre ello. Lo único que pasa es que sí. El cajón es feo. Bueno, vale. No es porque no tenga. Porque gracias a Dios tengo yo para apañar módulos. Y para apañar cajón en condiciones. Porque diga, coño, es que está el pobrecito. Que no, no. Ni mucho menos. Vamos a ver. No es que tenga yo dinero de sobra. Ni mucho menos. Pero que para apañar cuatro módulos tengo yo. Gracias a Dios. Así que no. Ese no es problema. Lo único que pasa es que lo tengo así. Siempre lo he tenido así. Y voy a seguir teniéndolo así. Y ya está. Yo soy mofullero. Soy para hacer algún cajón de cualquier cosa. Y los meto en cualquier lado. Y siempre con anchura. Siempre con anchura. Porque estos cajoncillos chiquitines. Esto es la hembrilla con la colilla. La recorto de su colilla. Y todo. Están aquí. Y otra historia. Pero luego los otros cajones. Son todos cajones amplios. Cajones grandones. Todos los que hago. Son cajones bien grandes. Bien grandes. Mira. Y esta tiene que no lo hemos visto. Tiene también sus dos pichones. Ya no me acordaba. Vamos a ver. A ver si lo hacemos. Ven acá. Que te coja. Míralo. Ahí tiene sus dos pichones. Que parece que van a ser azules. Yo que sé. Tiene el piquillo más oscuro. Ya verás. Vamos a ver. Aquí. A ver. Por eso no me gusta cogerlos. Porque el pie es que los pisotea. Tan chiquito los pisotea. Bueno. Y esto ya digo. Mira qué cosa más bonita. Mira qué pluma tiene estos palomos. Está mudando pluma. Todavía no la tienen del todo mudado. Ni mucho menos. Se tienen que poner mucho mejor. Pero mira qué cosa más bonita. Bueno. Y ya está. Ya lo veremos los vídeos. Ya veremos. Si sirven para criar. Si lo que. La descendencia de estos. Y. Y los soltaremos. Como digo. Por ahí. Los probaremos. Y nada. Porque yo no voy a competir. Ni mucho menos. Ni aquí hay afición de estos. Aquí. En mi zona. En mi tierra. No hay. Aquí hay competiciones. Ni aquí hay afición. Ninguna de. De estos palomos. Aquí es. Palomos. De trabajo. Y. Palo azulita. Más que otra cosa. Y ya está. Así que ya está. Vamos a dejarlo ya. Ya me he enrollado. Como siempre. Como siempre me enrollo. Me dio una cosa. Y ahora lo primero que voy a hacer. Voy a hacer. Voy a apartar el palomillo este. Este palomillo. No sé de verdad que puede ser. Pero que el otro le picotea. Dice que mira. Que este he cogido ahí. Y te he traído. Y me trajo. Y me lo ha traído a estos. Pero mira que cosa más linda. Esto azul. Lo he pintado. Mira que cosa más bonita. Yo lo tengo por pareja. Pero bueno. No sabemos. Tampoco fijo. Lo que esto. Lo que esto puede ser. Es cosa más linda. Bueno. Pues nada. Vamos a dejarlo ya. Vamos a dejarlo ya. El próximo día. Pues. Haremos otra cosilla. Y ahora le echaré su biberón. Que está preparado ya. A los chiquitines. Y ese mayorcillo. Como tiene su comida. Su agua. Y vamos a dejarlo hasta la tarde. Porque ese palomo seguro que come. Eso aseguro. Y si se come. O la tontería que yo esté echándole. Eso está muy claro. No es que no tenga tiempo. Sino que mira. La pequeña Lea. Ya viene también ella. Hace feria. Ahí va. Y la otra. ¿Dónde los tiene? Mira. Ah. Ese está dentro. Ese palomillo. Como le cuesta más volar. Y eso. Y ya va mejor. Ya va mejor. El palomo está más. Más encerrado este. Ahora le echaré un vistazo. A todos los bebederos. A los comederos. Y ya está. Y vamos. Con los bichillos para adelante. Y ya está. Como siempre. Bueno. Pues nada. Venga. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo que me enrollo. Si me pasa el rato. En un segundo. Esto va a volar. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.